Bueno, vamos a seguir con el tema del día y está en comunicación por videollamada el jefe de la policía, el comisario Guillermo Corro. Comisario, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas noches. Comisario, se conoció este testimonio de la propia madre de Yara Rueda, que dijo que cuando fue a tomar la denuncia a la comisaría cercana a su domicilio en la ciudad de Palpalá, la respuesta fue debe estar con un noviecito, mejor esperemos. Acabamos de conocer el resultado de la autopsia que sostiene que podría haber muerto al día siguiente, de la última vez que se la vio. ¿Cree que esto se podría haber evitado? ¿Hubo algún tipo de comunicación con ese agente de la policía? Mirá, Diego, hoy el ministro de Seguridad estuvo en una conferencia y ante una pregunta que le formalizó un periodista, explicó muy detalladamente el trabajo que hizo la policía de la provincia desde el mismo momento de haber recibido la denuncia el día miércoles 23 a horas 22.30 aproximadamente, ni bien recepcionada la denuncia, se dio participación al juzgado de menores que estaba de turno, podemos decir así, para que tome injerencia. Esa misma noche se realizaron varias medidas que tienen que ver con el protocolo que se sigue en estos casos, hasta el día siguiente en que la jueza de menores que estaba habilitada dispuso la remisión de las actuaciones a la División Leyes Especiales. Al día siguiente y al mediodía, una vez recibidas las actuaciones, la gente de la Brigada de Investigaciones de esta División Especial a la que te hago referencia, comenzaron a realizar también una serie de medidas que tienen que ver primero con el cumplimiento del protocolo, con la actuación propia de la policía en el caso, e ir informando inmediatamente a las autoridades judiciales de la actividad que realizaba la policía en torno a la investigación. Y así, en los sucesivos días, se fueron dando las distintas diligencias que se realizaron en torno a este caso muy particular, hasta llegar al rastrillaje del día lunes a la mañana, que nos ocupó desde muy temprano, desplegar todos los efectivos policiales para poder llevar adelante el trabajo investigativo y de rastrillaje, repito, en la zona del barrio San José, lugar donde encontramos a la jovencita fallecida, y que bueno, ya intervino el fiscal especializado en homicidio, que es el doctor Pussel, y a partir de ahí, toda la investigación gira alrededor de la fiscalía. Comisario, en términos de fecha, ¿qué día comenzó oficialmente lo que es el rastrillaje de la policía de la provincia, de la policía de Palpalá? ¿Hablamos del día 24, del día 25? Mira, si nosotros en sentido amplio hablamos de rastrillaje, el mismo día que el oficial de la brigada en Palpalá recibió la denuncia, esa misma noche trabajó y acompañó a los padres hasta el lugar donde supuestamente la joven estaba, luego hizo una inspección en las cámaras de seguridad de la ciudad de Palpalá, al día siguiente la gente ya en horas de la tarde, el día jueves por la tarde, repito, se hizo un rastrillaje en la zona del barrio San José, con gente de la brigada de investigaciones, porque a esa hora la división de leyes especiales ya estaba con la causa, aunque posteriormente se elevó este expediente a delitos complejos, ya el día sábado y domingo para ser puntual, donde también se realizaron una serie de cuestiones que tienen que ver, como te decía al comienzo, con el cumplimiento del protocolo y también con las actividades y diligencias que se tienen que cumplir en torno a esta investigación. No hubo ningún día que no se haya realizado las tareas propias del rastrillaje y de la búsqueda y del cumplimiento del protocolo y de la atención a los familiares, porque se estuvo en contacto con la mamá en todo momento, incluso ella lo menciona por ahí, la oficial que la estuvo llamando, estuvieron de media acción de la Secretaría de Relaciones con la Comunidad colaborando con ella, así que yo entiendo y ratificando de alguna manera todo lo que el señor Ministro de Seguridad hoy detalló puntualmente, hora por hora, de cómo se fueron realizando las tareas investigativas por parte de la policía. Por cierto, hay otros detalles, Diego, perdón, déjame decirte, hay otros detalles que no lo podemos dar ni decir por una cuestión propia de la investigación. ¿Esto significa, comisario, que el testimonio que da Mónica, la madre de Yara, puede no haber sido así? ¿El testimonio que cuenta ella de cuando fue a la comisaría? Mira, nosotros entendemos la situación de la mamá, obviamente, de toda la familia, la denuncia la radica el padre de la jovencita, y nosotros desde el mismo momento en que se hace la denuncia, y no esperar 24 horas, como por ahí se dice, eso no está dentro de nuestras actuaciones o dentro del protocolo de búsqueda de personas, fundamentalmente, desde ese mismo momento se comenzó a trabajar, te repito, y se la acompañó a la madre y a los familiares hasta el tanque que indicaban o algún lugar por donde ella habría transitado esa tarde para tratar de alguna manera de que quede en claro la investigación y de qué manera se iba a encarar el expediente en sí en cuanto a las tareas a seguir, porque obviamente hasta ese momento no se sabía absolutamente nada del trayecto de la jovencita o por donde había andado, cosa que se fue clarificando con el transcurso de los días y con el transcurso de la investigación. Comisario, a esta hora son las 20, 22 minutos de este día difícil y complicado también. ¿Cómo marcha el tema de rastrellajes buscando a Gabriela Cruz? Bueno, todo el trabajo de Gabriela Cruz se ha intensificado en estos días. Ayer tuvimos una jornada de búsqueda en horas de la mañana que se lo hizo por la zona de Puerto Seco, Barrio Antártida, bueno, toda la parte sur de Palpalá, si se quiere. Hoy se trabajó en doble jornada, a la mañana se hizo toda la parte de Río Blanco, la zona rural de Río Blanco, la parte de la ciudad, y ahora en la tarde se terminó alrededor de 19.30 o pasada la 19.30 el rastrillaje en toda la zona de forestal, porque este es el lugar donde las autoridades judiciales han dispuesto que se realice el rastrillaje, ¿no?, en busca de la jovencita Gabriela Cruz, siguiendo, bueno, la metodología de trabajo por un lado y las distintas hipótesis que hay respecto del caso. Mañana vamos a volver seguramente con el rastrillaje, con todos los equipos que hemos llevado, ¿no?, drones, perros de búsqueda, caballería y otros cuerpos más, y con la colaboración de bomberos voluntarios y otras instituciones, como la Municipalidad de Palpalá, por ejemplo, que se ha sumado y ha acompañado con recursos humanos y también con equipamiento para poder llevar adelante el rastrillaje, que es, la verdad, una zona muy amplia. Ustedes se ubican Río Blanco, Forestal, el Pongo, toda la parte de la ribera del río Los Alizos, la verdad que es un amplio sector al rastrillar. Con los antecedentes de lo que pasó en Palpalá el otro día, en la marcha de esta tarde en la capital de la provincia, ¿hubo algún incidente, comisario? Bueno, está terminando la marcha, había gente todavía en la zona de Casa de Gobierno. Bueno, lamentablemente, ahí se cortó la comunicación con el jefe de la policía. Bien lo decía, está terminando esta multitudinaria marcha, te diría, histórica marcha, ¿no? Casi 10 cuadras de gente pidiendo... Sí, es un estimativo, ¿no? Que hace nuestro equipo periodístico. Sin dudas, es una histórica jornada en pedido de ni una menos, ¿no? De basta de violencia de mujer.